En el principio de la tierra, sobre las aguas sus espíritus amas, creaste los ríos y los animales, las aves, las plantas y los animales. Con tu voz creaste el universo, cielo y sol, la luna y el mar. Con tu voz creaste las estrellas, heres Dios de la creación. Con tu voz creaste el universo, cielo y sol, la luna y el mar. Con tu voz creaste las estrellas, heres Dios de la creación. Creaste al hombre con tus manos, soplaste aliento en su nariz. Le dice la vida y que gobernará las aves, las plantas y los animales. Con tu voz creaste el universo, cielo y sol, la luna y el mar. Con tu voz creaste las estrellas, heres Dios de la creación. En el principio de la tierra, sobre las aguas, tu espíritus amas, con tu voz creaste el universo, cielo y sol, la luna y el mar. Con tu voz creaste las estrellas, heres Dios de la creación. En el principio de la tierra, sobre las aguas, tu espíritus amas. Los ríos, los ríos, los montes, solo tú creaste las aves, las plantas y los animales. Con tu voz creaste el universo, cielo y sol, la luna y el mar. Con tu voz creaste las estrellas, heres Dios de la creación. Con tu voz creaste las estrellas, heres Dios de la creación. Muy buenos días para todos. Hoy es el día de San Marón, monje de Anacoreta. Celebramos la Eucaristía por Ana Rita Ceballos de Morales y Julieta Morales Ceballos, intención de su familia. Y oramos por Hermelina Marmolejo en el quinto aniversario, intención de Clavis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Romanos, al comenzar esta celebración, reconocemos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, en piedad de nosotros. Amén. Señor, en piedad de nosotros. Cristo, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros. Oremos Oh Dios que en tu amor llamaste a seguir a Cristo A tu siervo Salmarón Consúdenos por su intercesión Que negándonos a nosotros mismos Podamos vivir unidos a ti con todo el corazón Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Vamos a recibir la palabra Tu palabra es la vida Confío en ti, Señor La palabra es eterna Ven ella y serán Lectura del libro del Génesis Y dijo Dios Pululen las aguas Un pulular de vivientes Y pájaros vuelen sobre la tierra Frente a la bóveda del cielo Y creó Dios los cetáceos y los vivientes Que se deslizan Y que el agua hizo popular Según sus especies Y las aves aladas Según sus especies Y vio Dios Que era bueno Y Dios los bendijo diciendo Creced multiplicados Llenad las aguas del mar Que las aves se multipliquen En la tierra Pasó una tarde Pasó una mañana El día quinto Y dijo Dios Produzca la tierra viviente Según sus especies Animales domésticos Reptiles y fieras Según sus especies Y así fue E hizo Dios las fieras Según sus especies Los animales domésticos Según sus especies Y los reptiles Según sus especies Y vio Dios Que era bueno Y dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza Que domine Los peces del mar Las aves del cielo Los animales domésticos Los reptiles De la tierra Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen de Dios Lo creó Hombre Y mujer Los creó Y los bendijo Dios Y les dijo Creced Multiplicados Llenad la tierra Y sometedla Dominar los peces Del mar Las aves del cielo Los vivientes Que se mueven Sobre la tierra Y dijo Dios Mirad Os entrego Todas las hierbas Que engendran semilla Sobre la paz De la tierra Y todos los árboles Frutales Que engendran semilla Os servirán Os servirán De alimento Y a todas Las fieras De la tierra A todas Las aves del cielo A todos Los reptiles De la tierra A todo Ser que respira La hierba La hierba Verde Les servirá De alimento Y así fue Y vio Dios Todo lo que había hecho Y era muy bueno Pasó una tarde Pasó una mañana El día sexto Y quedaron concluidos El cielo La tierra Y sus ejércitos Y concluyó Dios Para el día séptimo Todo el trabajo Que había hecho Y descansó El día séptimo De todo el trabajo Que había hecho Y bendijo Dios El día séptimo Y lo consagró Porque en él Descansó De todo el trabajo Que Dios Había hecho Cuando creó Esta es la historia De la creación Del cielo Y de la tierra Palabra De Dios Señor dueño nuestro Que admirable Es su nombre En toda la tierra Cuando contemplo El cielo Obra de tus dedos La luna Y las estrellas Que has creado ¿Qué es el hombre Para que te acuerdes De él El ser humano Para darle poder? Lo hiciste Lo hiciste Poco inferior A los ángeles Lo coronaste De gloria Y dignidad Le diste El mando Sobre las sobras De tus manos Todos los prometiste Bajo sus pies Rebaños De ovejas Y toros Hasta las bestias Del campo Las aves Del cielo Los peces Del mar Que trazan Sendas Por el mar Por el mar El Señor Este con ustedes Los discípulos Comían con manos Impuras Es decir Sin lavarse Las manos Pues los fariseos Como los demás Unidos No comen Sin lavarse Ante las manos Restregando bien Aferrándose A la tradición De sus mayores Y al volver De la plaza No comen Sin lavarse Antes Y se aferran A otras Muchas tradiciones De lavar Vasos Carras Y ollas Y los fariseos Y los escribas Le preguntaron ¿Por qué no Caminan Tus discípulos Según las tradiciones De los mayores Y comen el pan Con manos Impuras? Él les contestó Bien profetizó Isaías Hipócritas Como está escrito Este pueblo Me honra Con sus labios Pero su corazón Está lejos de mí El culto Que me dan Está vacío Porque la doctrina Que enseñan Son preceptos Humanos Dejan a un lado El mandamiento De Dios Para aferrarse A la tradición De los hombres Y añadió Anula El mandamiento De Dios Por mantener Su tradición Moisés dijo Honra a tu padre Y a tu madre Y el que maldiga A su padre A su madre Es reo De muerte Pero ustedes dicen Si uno le dice El padre O la madre Los bienes Con que podía Ayudarle Son corban Es decir Ofrenda sagrada Ya no le permiten Hacer nada Por su padre O por su madre Invalidando La palabra De Dios Con esa tradición Que ustedes Se transmiten Y hacen Otras muchas Cosas semejantes Palabra Del Señor Pues hay una Tendencia Humana Que es convertir En malo Lo que fue Hecho bueno O tal vez Convertir en bueno Lo que realmente Es malo Todo lo que Dios Ha hecho Es bueno Pero como lo hizo Él Hoy continuamos Este capítulo Del génesis De la creación Y resaltamos Que Dios Después de cada creación De cada cosa Dice Y dio Dios Que era bueno Todo lo que Dios Hace Es Bueno Y cuando crea Al ser humano Que lo crea A su imagen Y se me cansa Dice Y dio Dios Que era Muy bueno Ya no dice bueno Muy bueno Es decir Dios Todo lo creó Bueno Pero el ser humano Eso que Dios Crió bueno Al hombre La naturaleza Todo Al darle Un mal uso Muchas veces Lo convierte En malo Convierte en malo O en pecado Lo que Dios Ha hecho bueno Y tal vez Eso le pasaba A este grupo De escribas Fariseos En el evangelio Que tenían Muchas cosas Que habían Convertido Ellos En malas En pecado Inclusive Les sirve Para cuestionar A Jesús Y Jesús Les dice Citando El profeta Isaías Este pueblo Me honra Con la boca Con los labios Pero su corazón Está lejos De mí Hipócritas Es muy fuerte Jesús Porque le está Haciendo caer En la cuenta A los fariseos Y escribas Que hombre Lo que Dios Ha hecho Es bueno Y no hay que Convertirlo En malo Que más bien Hay que quedarse Con lo esencial Dice él Dice Jesús Anulan El mandamiento De Dios Quitan El mandamiento De Dios Para quedarse Con sus costumbres Con sus tradiciones Humanas Y muchas De esas costumbres Estas sí son Costumbres Contrarias A Dios Si aplicamos Eso En nuestro Contexto Actual Hoy Convertimos En malo Lo que es bueno La vida La vida Que es sagrada Que es un don De Dios El ser humano La ha convertido En mala Legalizando O despenalizando En otros casos La muerte Del inocente En el vientre Materno Entonces Hoy es malo Que una mujer Tenga un hijo Pero es bueno Que lo mate Entonces Hemos volteado Todo El mundo Como al revés Y de alguna manera Convertimos Decía Jesús A los pariseos En impuro Lo que Dios Ha hecho Bueno Y puro Porque la impureza No está En lo externo La impureza Está Está En la manera De pensar La impureza Está En la manera De sentir En los sentimientos Malos Que hay allá En el corazón La impureza Está En la manera De actuar Y es eso Lo que hay que Lavar Y es eso Lo que hay que Purificar Y quitar Para dar paso A la obra De Dios Que vuelva A ser el hombre Una obra buena Como Dios La hizo Dios nos hizo Buenos A su imagen Y semejanza Pero nos dañamos Por el pecado Mismo Nos desfiguramos Por la desobediencia A Dios Pues lo que Dios Hizo bueno Que siga siendo bueno Y que Cada uno De nosotros Como la obra Más grande De Dios Los seres humanos Somos la obra Más grande De Dios Hechura De sus manos Él nos hizo Bien La mejor obra De Dios Somos nosotros Pero dejamos Entrar la desobediencia A nuestra vida Y dañamos Esa obra De Dios Que esta palabra Nos conceda Entonces A cada uno Cuidar esa obra Y que seamos Verdadera Imagen Y semejanza Del Creador Que así sea Señor Jesús Al contemplar Nacimos El firmamento Y las estrellas Al oír Tu voz En los potentes Y ver brillar El son En sus ojos Mi corazón Entona Esa canción Cuán grande Esa canción Cuán grande Esa canción Mi corazón Entona Esa canción Cuán grande Esa canción Cuán grande Esa canción Al recorrer Al recorrer Los montes Y los valles Y ver las bellas flores Al pasar Al escuchar El canto De las aves Y el murmurar De un claro Manantial Mi corazón Entona Entona Oren hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos Señor, que recibas el sacrificio que te presentamos por la salvación de tu pueblo, para que por él, con la intercesión de San Marón, podamos huir de las seducciones del pecado y acercarnos a la felicidad celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad, celebramos su muerte, con fe viva, proclamamos su resurrección y con firme esperanza, anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos cesa, el cielo y la tierra. Santo, 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 entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomad y coméds todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebéds todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de mira y el pal y de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro abismo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevála a su profesión por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron. Ana Rita Ceballos de Morales, Julieta Morales Ceballos, Hermelina Marmolejo, su quinto aniversario, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recemos ahora las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consúmenos de la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad, tu que es y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. 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 Jesús mío, creo que tú estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Gracias, Señor, por darme tanto, Por el cielo, la luna, las estrellas y el ar canto, gracias por el firmamento, por el día y la noche, los estrellas y el sol que tengo, Por las montañas y valles, por los santos y las ciudades, por el agua, por el paisaje, por los santos y los animales, por la vida, por la vida. Gracias, Señor, oh, gracias, Padre de amor, Rente reyes y creador de todo, gracias Gracias por el amor, por la ternura Por ser bueno, conso y fiel, por tu dulzura Gracias Padre de amor Gracias Gracias Señor por darme tanto Por el cielo y las estrellas y el mar tanto Gracias por el firmamento Por el día y la noche, los ácidos y el sol que tengo Por las montañas y valles, por los santos y las ciudades Por el agua, por el paisaje, por las plantas y los animales Por la vida, por la vida Gracias Señor, gracias Padre de amor Rente reyes y creador de todo, gracias Gracias por el amor, por la ternura Por ser bueno, por ser bueno, conso y fiel, por tu dulzura Gracias Padre de amor, gracias Gracias Padre de amor De reyes y creador, de reyes y creador de todo, gracias De reyes y creador de todo, gracias Gracias por el amor, por la ternura Gracias por ser bueno, por ser bueno, conso y fiel, por tu dulzura Gracias Padre de amor 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 Oremos Ayúdanos Señor Dios nuestro Para que fortalecidos con la protección de San Marón Por este sacramento que tu sabiduría nos da Vivamos con justa moderación Por Jesucristo nuestro Señor Conceder al Señor el descanso eterno En paz descanse Anarita Ceballos, Julieta Morales Ceballos Y Hermelina Marmolejo y todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios descansen en paz La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Pueden ir en paz Digámosle a la Virgen Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos y miendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, señora abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente, o piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén